Muchas gracias. ¿Se la saben? ¿Se la saben? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Cómo te extraño? Me falta toda la vida si no estás ¿Cómo te extraño? Te extraño tanto que voy en lo que sea A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Vale muchachos, vale Venga, venga, anímense Muévanse, muévanse Ay, amor divino Ay, amor divino Pronto tienes que volver Ay, amor divino Pronto tienes que volver Ay, amor divino Ay, amor divino Ay, amor divino Ay, amor divino Como, en pego Ay, amor divino En atlace Muchas gracias. Bueno, dicen que allá en el cielo están las estrellitas y aquí abajo hay muchas florecitas de muchos perfumes y de muy exquisitos colores. ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a tocar esta Cancioncita que se llama La Chica Banda Que es de nuestras canciones más antiguas Y que nos gusta mucho porque Se presta para echar mucho desnudo Y nos encantaría verlos echar desnudo Aquí en su oficina Sería muy bonito que se subieran Al escritorio del jefe a bailar ¿Quién se quiere subir a bailar conmigo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!